¡Hola Luz Maza! ¡Hola Ocho! Ya ha preparado el lanzamiento El primer batallero de esta segunda basa Estabió ahora, Pío Primera Y el equipo de la Mejor de Perotos Es el campeonato de mejores Profesor Civil de Venezuela Lo hace el primer número 17 El campeonato de nuestros campeonatos Y los peronperos todos Aquí en el centro de la carrera En ese momento Este importante de éxito Antes de su evento que vale Una victoria que tiene Porque se cambiaron Porque fue siempre Y viendo de atrás Alcanzando el flujo Y también el sentido En el caso del contrario Aquí en Valencia En el propio José Bernardo Pérez El equipo de Venezuela Con más campeonatos El de los Leones de Caracas Alcanza el éxito ¡Tenido! Y el público de los Leones Se mantiene bien El apoyo De los peloteros Y vamos ¡Suscríbete!